¡Ah! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡La serpiente! ¡No, no, 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 no! ¡Se va a comer a nuestro amigo! ¡No puedo ver! ¡Un conejillo de indias gigante! ¡Está atrapado! ¡Resiste! ¡Te sacaremos esto enseguida! ¡Solo un poco más y ya eres libre! ¡Oh! ¡Es un conejillo de indias gigante amistoso! ¡Es amigable! ¿Pero qué es en realidad? Bueno, averigüémoslo. Te acabo de enviar su foto, Katie. ¿Puedes echarle un vistazo? Veamos. ¡Oh! ¡Es un capibara! Los capibaras son los roedores más grandes del mundo y están relacionados con los conejillos de indias. Los capibaras son animales sociales y a menudo se los ve con otros animales. No me sorprende que sea tan amigable. También son semiacuáticos. Eso significa que viven tanto en tierra como en agua. Suelen pasar mucho tiempo cerca de lagos o ríos. Bueno, mejor volvamos a patrullar el bosque por los incendios. ¡Adiós, capibara! ¡Adiós, amiguito! ¡Adiós! ¡Nos vemos luego! ¡Oh! ¡Hola otra vez! Creo que le gustas, Peyo. ¿En serio? ¿Puede venir con nosotros, Leo? ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Claro, Peyo! Podríamos dejarlo en algún río de camino. ¡Sí! ¡Vamos, amigo! ¡Hora de ir a nadar! No se quiere ir. Solo tenemos que darle una razón para... ¡Oh, no! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Una pelota? ¿Y para qué vas a usar eso? Es para el capibara. Si lanzo la pelota al río, tal vez el salte para perseguir la pelota. Podríamos intentarlo. ¡Vamos, amigo! ¡Búscala! ¡Ahora! ¡Giro! ¿Ah? ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! ¿Qué estás haciendo en el río, Explorador Rocky? ¡Oh! He estado quitando las redes de pesca. Los animales podrían salir heridos si se enriedan en ellas. ¡Oh! ¡Hola, amigo! Los capibaras son buenos nadadores. Sus dedos están palmeados para remar. Sus pequeños ojos, orejas y nariz están encima de su cabeza para que puedan mantener sus caras sobre el agua. Esto ayuda al capibara a estar alerta. ¡Humo! ¡Es un incendio forestal! ¡Oh, no! Calma todo el mundo. Apagaré el fuego. Esperen aquí, Exploradores Junior. ¡Ten cuidado, Explorador Rocky! Debemos llevar a los animales al otro lado del río. Vamos a meterlos en el hornitorrinco. Es un buen plan. ¡Buena idea! ¿Ah? ¿Dónde está el capibara? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahora hay más humo! ¡Mejor nos damos prisa! ¿Todos adentro? ¡Ah! Volveremos luego por ustedes, lo prometo. Exploradores Junior al rescate. ¡Hornitorrinco activado! ¡Y allá vamos! ¡Chicos! ¡Miren! ¡El capibara nos está ayudando! ¡Genial! ¡Gracias, amigo! ¡Oh, no! ¡Más rápido, Lío! ¡El humo ya casi llega al río! ¡Ok! ¡Sujétense! ¡Traigamos al resto de los animales! ¡Entendido! ¡Oh! ¿Nos ayudarás otra vez? ¡Chicos! ¡Hay algo ahí en el agua! ¿Qué es? ¡Se parece a una... ¡Una serpiente! ¡Ay, no! ¡Está atrapada en una red de pesca! ¡Hero! ¡Usemos nuestros ganchos para desenredar la red! ¡Katy, toma el volante! ¡De acuerdo! ¡Jetpack activado! ¡Ya casi! ¡Se... ¡Se atascó! ¡Miren! ¡El capibara quiere ayudar! ¿Ah? ¿El capibara no debería tenerle miedo a la serpiente? ¡Está mordiendo la red! ¡Sí! ¡Adiós, serpiente! ¡Gracias, amigo! ¡La salvaste! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡La serpiente! ¡No, no, 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 no! ¡Se va a comer a nuestro amigo! ¡No puedo ver! ¡Está bien, Beyo! ¡Mira! Parece que el capibara ya tiene una nueva amistad. ¡Oh! ¡Ew! ¡Lo logramos! ¡Ahora bajemos estos animales del ornitorrinco! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Ya pueden irse! ¡Adiós! ¡Corran, tortuguitas! ¡Corran! ¡Más rápido! ¡Miren, chicos! ¡Ya casi no hay humo! ¡El explorador Rocky debe haber apagado el fuego! ¡Oh! ¡Explorador Rocky! ¿Estás bien? ¡Claro que sí, Leo! ¡Todo en orden! ¡El fuego se apagó! ¡Buen trabajo, exploradores junior! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo, explorador Rocky! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es ese olor? Y no me refiero a las flores, Katie. ¡Viene de allá! ¡Definitivamente nos estamos acercando! ¡Es... ¡Hero! ¡Quieto, Hero! ¡Buen chico! ¿Cuándo fue la última vez que Hero se dio un baño? Creo que fue... No lo recuerdo. ¡Vamos, Hero! ¡Es hora del baño! ¡Hero, regresa! ¡Necesitas un baño! Hola, explorador junior Kai. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Estoy actualizando mi colección de olores. He estado coleccionando diferentes olores de animales y plantas para usarlos como bombas de olores. ¡Wow! ¡Eso suena genial! Así es. Me gustaría agregar el olor de un panda rojo a mi colección. Te ayudaremos con mucho gusto. ¡Genial, amigos! Gracias, Leo. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! El baño de Hero tendrá que esperar. Kai necesita nuestra ayuda para encontrar pandas rojos para su colección de olores. ¿Pandas rojos? Estoy segura de que la computadora nos dará más información. ¡Pandas rojos! ¡Aquí está! Aunque se llaman pandas rojos, no tienen ningún parecido con los pandas. Aunque ambos pandas comparten el nombre y comen mucho bambú, no se relacionan mucho entre sí. ¿Dice dónde podemos encontrarlos? Los pandas rojos se encuentran en los bosques del Himalaya Oriental. Pasan la mayoría del tiempo en árboles. Le diré a Kai que lo descubrimos. Hola, Leo. ¿Pudieron encontrar algo? Sí, lo hicimos. Los pandas rojos se pueden encontrar en los árboles del bosque de la Himalaya Oriental y comen bambú. Así que debemos encontrar un bosque con muchos de ellos. ¡Genial! Voy a definir la búsqueda y enviarte la locación. Cambio y fuera. ¡Cambio y fuera! ¡Hola, Kai! ¡Hola, chicos! Este es el lugar perfecto para comenzar nuestra búsqueda. Hay bambú en todas partes. ¡Ew! ¿Qué es ese olor? Ah, Hero tiene tiempo sin bañarse. Bueno, es un olor muy fuerte. Nunca antes había olido algo como eso. Hablando de olores, deberíamos comenzar a buscar los pandas rojos. Claro, pandas rojos. Pero, ¿y ahora qué? ¿A dónde deberíamos ir? ¿Escuchan eso, chicos? ¿Es un panda rojo? ¡Explorador Rocky! Hola, Exploradores Junior. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos ayudando a Kai a buscar pandas rojos para su colección de olores. Pero no sabemos dónde empezar. Al igual que los zorrillos, los pandas rojos, cuando están asustados, liberan un fuerte olor que aleja a otros. Creo que ese es el olor que Kai está buscando. Los pandas rojos también usan su olor para marcar sus territorios. Ellos dejan un olor para informar a otros que el área les pertenece. Buena idea, Hero. Podemos localizar a los pandas rojos por el olor que dejan. Usaré mi visor detector de olores para encontrar pandas rojos. El visor detector de olores detecta los químicos presentes en diferentes olores de animales. Justo ahora está buscando un panda rojo. ¡Lo tengo! ¡Por allá, chicos! Adiós, Explorador Rocky. ¿El olor es más fuerte aquí? ¡Es un panda rojo! ¡Oh, genial, chicos! ¡Es hora de olfatear! ¡Está desviándose! ¡Oh, no! Es tu nueva bomba de olor. ¡Un gusano! Pero yo ya tengo este. Solo quiero el olor del panda rojo. ¿Y si intentamos acercarnos? ¡Jetpack activado! ¡Oyen, espérame! ¡Aerobotas, actívense! Está durmiendo. ¿Cómo podemos hacer para que suelte el olor? El Explorador Rocky mencionó que los pandas rojos liberan el olor cuando están asustados. ¡Hero! ¡No es correcto asustar al panda rojo de esa manera! ¿Pero huele en eso? ¡Funcionó! ¡Es el olor que estaba buscando! ¡Ten cuidado, Kai! Sí. El olor del panda rojo es una adición exitosa en mi colección. ¡Aléjense! ¡No hay nada para ustedes en mi mochila! ¡Oh, no! Katie está en problemas. ¿Qué es lo que quieren esos animales? No se preocupen. El olor de los pandas rojos les advertirá. Lanzaré una bomba de olor de panda rojo ahora mismo. ¿Qué sucede, Kai? ¿Dónde está la bomba de olor? No está saliendo. No lo entiendo. No le pasa nada malo a la bomba de olor. ¡Yo lo hago! ¡Aguanta, Katie! ¡Aguanta la respiración! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Misión cumplida! ¡Hero! ¡Hero! ¿Está esto encendido? ¡Hero! ¡Ahí estás! ¡Leo! ¡El megáfono puede oírse desde el otro lado del jardín! ¿En serio? Lo siento, Katie. ¿Qué estás? ¡Te perdono! ¡Ah! Hola, Explorador Junior Kai. ¿Qué pasó? Leo, en serio necesito tu ayuda. Sin querer perdí a Manchas. Cálmate, Kai. ¿Quién es Manchas? ¡Ah! Manchas es la coneja de mi hermana. La traje a Isla Conejo para jugar. ¿Isla Conejos? Sí, está llena de conejos. ¡Llena de conejos! ¡Eso suena divertido! Era divertido. Hasta que perdí a Manchas. No puedo encontrarla por ningún lado. No te preocupes, Kai. Los Exploradores Junior están aquí para ayudarte. Iremos ya mismo. Gracias, chicos. Los veo en la Isla Conejo. Cambio y fuera. ¡Mira todos los conejos! ¡Estoy en el paraíso! ¡Son tan lindos! ¿Puedo llevarte a casa? Hola, chicos. Muchas gracias por venir. No hay problema, Kai. Mi hermana se enfadará mucho si no logro encontrar a Manchas. ¿Tienes una foto de ella? Sí, tengo una. Aquí está. Miren. Ya veo. Manchas es una coneja blanca con manchas negras alrededor de sus ojos. Pero Manchas es especial. Tiene una mancha de pelaje en forma de corazón cerca de su cola. Hay muchos conejos blancos con manchas negras aquí. Será difícil encontrar la forma de corazón. Esperaba que Hero pudiera seguirla con su olfato. Hero, ¿no deberías estar aquí? Ay, no le puedo decir no a eso. No lo sé, Lio. No se permiten los perros. Por favor. Necesitamos su ayuda. Ah, bien. Pero tienes que portarte muy, muy bien, Hero. Y tienes que usar disfraz. ¿Qué tal estas orejas de conejo? Genial. Ven, Hero. ¿Puedes oler a Manchas y buscarla? Espéranos, Hero. Ah, creo que Hero está un poco distraído. No, Hero. Quieto. Con razón los perros no están permitidos en la isla. ¿Cómo buscaremos a Manchas ahora? Podemos usar mi visión rayos X para ver qué pasa bajo la tierra. Buena idea. ¿Qué es lo que ves, Kai? Veo muchos conejos. Busquemos algo de comida para que salgan los conejos. Oh, podemos usar una bomba de olor a zanahoria. Olerá a zanahoria por toda la isla. Le encantará a los conejos. Se aproxima una bomba de olor a zanahoria. ¡Funciona! Pero empezamos de cero otra vez. Con todos estos conejos acá, será imposible encontrar a Manchas. ¿Manchas responde a algo en especial? Bueno, oh, oh. Manchas se duerme cuando mi hermana le canta una canción de cuna. Entonces, si alguien canta una canción de cuna y un conejo se duerme, sabremos que es Manchas. ¿Pero cómo les cantaremos a todos los conejos de la isla? Con esto, por supuesto. ¡Gran idea, Leo! Deberíamos ser capaces de ver un conejo dormido desde aquí. ¿Listo, Kai? Manchas, manchas, ve a dormir, no más altos para ti. Ah, algo está mal. Ninguno de los conejos está durmiendo. Lo intentaré. Manchas, manchas, ve a dormir, no más altos para ti. No, no hay ninguno durmiendo, ¿estamos haciendo algo mal? ¿Y si tiene que ser la voz de una chica? ¿La mía? Está bien, lo haré por Manchas. Manchas, manchas, ve a dormir, no más altos para ti. Los conejos se están escondiendo. Tan mal canté que escaparon. Miren, hay un conejo dormido. Un conejo blanco con manchas negras alrededor de sus ojos y una mancha en forma de corazón cerca de su cola. ¡Es Manchas! ¡Es ella! ¡En serio, es ella! ¡Encontramos a Manchas! ¡Sí! Y es todo gracias a ti, Katie. Eso fue un gran trabajo de exploradora. ¡Gracias, Leo! Y justo a tiempo, mi hermana llama para saber cómo están Manchas. ¿Podemos mantener la misión de hoy como un secreto? ¡Ah! ¿Eres tú, explorador, Peyo? ¿Cómo estás? Hola, Leo. ¿Por qué tardaste tanto? Nunca creerás lo que encontré. Hay un mono trepando por un árbol. Muy lento. Y es verde. Pero no existen monos verdes que sean lentos. Y pensé, será mejor que llame a Leo, porque algo debe andar mal con él. Ah, solo dame un minuto, Peyo. Ah, y le tomé una foto. Te la estoy enviando ahora mismo. Ah, gracias, Peyo, pero... ¿Qué debería hacer, Leo? ¿Crees que esté enfermo? Lo siento, Peyo, pero no puedo ver la foto ahora. Te llamaré una vez que termine con esto. ¿De acuerdo? Oh, ok. ¿Qué es esto? ¡Es alga! ¡La cosa verde es alga! ¿Qué era eso? Está bien. Ahora sé qué hacer. Gracias, Leo. Ah, Peyo, espera. No te preocupes, monito. Peyo y Pico te ayudarán a estar mejor. ¿Quién era, Leo? Era Peyo. Encontró un mono verde muy lento. No creo que sea un mono. Pero solo hay una forma de estar seguros. ¡A la casa del árbol! Ahora veamos. No es un mono. Es un perezoso de tres dedos. Los perezosos pasan su vida colgados boca abajo en los árboles. Solo bajan una vez a la semana cuando tienen que ir al baño. ¿Ah? ¿Una vez a la semana? Sí. Ellos se mueven muy lento para ahorrar energía. De hecho, ese lento estilo de vida permite que las algas crezcan en su pelaje, haciendo que éste se vuelva verde. Su piel verde le ayuda a camuflarse en los árboles y esconderse de los depredadores. Un perezoso verde es un perezoso a salvo. Debo decírselo a Peyo. ¡Hola, Lio! ¡Hola, Peyo! ¿Adivina qué? Lo que encontraste no es un mono. Es un perezoso. ¡Oh! ¡Un perezoso! Así es. Y no tiene nada de malo. Los perezosos se mueven lento. Y su pelaje verde es un camuflaje. ¡Oh, oh! ¿Qué quieres decir con oh, oh? Yo le quité el alga. ¡Ay, no! Está todo limpio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No te preocupes, Peyo. Iremos a arreglar esto. ¡Explorador, fuera! ¡Hola, chicos! ¡Guau! Es muy lento. Estará mucho más seguro en los árboles. Pero va a tardar una eternidad en subir. Tenemos que ayudarlo a ir más rápido. ¿Pero cómo hacemos que gatee más rápido? ¿Por qué gatear cuando puedes volar? ¿Ah? ¿Un perezoso volador? ¡Guau! ¡Genial! El equipo que trajimos nos sirve mucho. ¡Listo, Lio! De acuerdo. Ahora llevaremos a este perezoso a su casa. ¡Sí! ¡Funciona! Despacio, despacio... ¿Qué sucede? ¡Eso no debería pasar! ¡Ay, no! ¡El perezoso! ¡Está fuera de control! ¡No responde! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! Es porque dejaste caer el control. Déjame verlo. Tal vez pueda repararlo. Aquí tienes, Katie. De verdad, lo siento. ¡Se está alejando! Iremos detrás de él. ¡Jetpack activado! Los botones están bien. ¿Y si reemplazo las baterías? Quiero ayudar también. ¡Ajá! ¡Katy! ¿Puedes prestarme tu jetpack, por favor? ¡Claro, Peyo! ¡Tienes! ¡Jetpack activado! ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Peyo! ¡Tentense! ¿Acaso sabes cómo usarlo? ¡Resiste! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡No, no puedo hacerlo! ¡Lio! ¡Ayuda! ¡Peyo! ¡Hero, tú busca al perezoso! ¡Yo buscaré a Peyo! ¿Peyo? ¡Peyo! ¡Peyo! Gracias, Leo. ¿Qué haces con el jetpack de Katie? Solo quería ayudar. ¿Encontraste al perezoso, Hero? ¡Ahí está! ¡Es el perezoso! ¡Está nadando! ¡Es muy rápido! Pensé que los perezosos eran lentos. Yo no estaría tan seguro. Los perezosos tienen algunos trucos bajo la mano. ¡Echo nadado, Rocky! Los perezosos nadan tres veces más rápido de lo que se mueven por tierra. Y son geniales bajo el agua. Pueden aguantar la respiración por 40 minutos. ¿Qué pasó con las algas verdes en su pelaje? Todo fue mi culpa. Yo lavé al perezoso. No fue tu culpa. ¿Intentaste ayudar? ¡No! Soy el peor explorador junior de todos. Soy malo en todo. Excepto en plantas. Sé todo sobre plantas. Un momento. ¿Las algas no son plantas? Son como plantas. Necesitan luz solar, agua, dióxido de carbono y nutrientes para crecer. Lo sé todo sobre las algas. Entonces cultivar algas es lo tuyo, Peyo. Hagamos crecer algas en su pelaje. Sí, claro. Puedo ayudar. Inténtalo, Peyo. Sé que puedes hacerlo. Gracias, explorador Rocky. Nos vemos luego, exploradores junior. Adiós, explorador Rocky. Muy bien, Peyo. Haz lo tuyo. Lo logramos. El perezoso es verde otra vez. Asegurémonos que llegue a casa a salvo. Bueno, en cualquier momento. Misión cumplida. Espera. Espera. Hola, aquí Leo. ¿Quién habla? Hero. Ups, lo siento mucho. Hola, explorador junior Peyo. ¿Qué tal? Hola, Leo. Mira mi llama. ¿Ah? OK. En realidad no es mía. Estoy cuidando a la llama de mi primo, Scoop. Pero no sé nada sobre llamas. Oh, llamas. No te preocupes, Peyo. Estamos para ayudar. ¿Alguien dijo llamas? Hola, Katie. Peyo quiere aprender más sobre llamas. Él está cuidando una. Te acabo de enviar su foto. Oh, es adorable. Ya quiero aprender más sobre las llamas. Sube, Leo. La computadora está lista. Voy detrás de ti, Katie. Déjalo en nuestras manos, Peyo. Te llamaré en un momento. Cambio y fuera. Veamos. Ahí está. La llama. Las llamas son herbívoros. Eso significa que solo comen plantas. Después de masticar su comida, la tragan. Luego traen su comida de vuelta a su boca y la mastican un poco más antes de tragarla otra vez. Las llamas son fuertes. Pueden soportar condiciones difíciles como temperaturas extremas y necesitan poca agua. Son animales de carga. Ayudan a los humanos a transportar mercancías. Sin embargo, si es demasiado pesado, estos animales tercos no se mueven y se acuestan en el suelo. Ese debe ser Peyo. Justo a tiempo. Hola, Peyo. Leo. Ayuda. ¿Qué sucede? Traté de montar a Scoop y ahora no me puedo bajar. ¿A dónde vas, Scoop? ¡Detente! No quiere detenerse, Leo. ¿Qué debo hacer? ¡Es peligroso! ¡Ay, no! Resiste, Peyo. Vamos para allá. Cambio y fuera. Tengo su localización. Buen trabajo, Katie. ¡Vámonos! ¡Detente! ¡Peyo! ¡Scoop, detente! ¡Ayuda! ¿Cómo detenemos a una llama? ¡Aumentando el peso de su espalda! ¡Hero! ¡Necesito que te montes en Scoop! ¡No es suficiente peso! ¡Leo! ¡Te necesitamos! ¡Entendido! ¡No funciona, Katie! ¡Nos vamos a caer! ¡Deténganse ahora! ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! ¿Está todo bien? ¡Nos ha salvado! ¿Por qué están montando una llama? Traté de llevar a Scoop a ver mis flores favoritas. Estoy ayudando a mi primo a cuidarlo. Y nosotros intentamos detener a Scoop porque se descontroló. ¡Peyo no podía bajar! ¡Tengan cuidado! ¡Gracias, Explorador Rocky! ¡Por nada! ¡Es una llama adorable! ¡Scoop no es adorable! ¡Me equivoqué! ¡Los humanos y las llamas nunca podrán ser amigos! ¡No escuchan! ¡Son peligrosos! ¡Y escupen! ¡No juzgues tan rápido, Peyo! Las llamas suelen ser tranquilas y gentiles. Solo escupen cuando se sienten amenazadas o irritadas. Y muchas veces lo hacen con otras llamas. Los humanos y las llamas pueden ser amigos. De hecho, ellas son de gran ayuda. No solo transportan mercancías, también protegen a otros animales como las ovejas. Su excremento seco se puede utilizar como combustible o fertilizante. ¿Has intentado hacerte amigo de él, Peyo? Bueno, la verdad no. Sí hablé de eso, pero luego me dejé llevar. Literalmente. Siento haber dicho eso, Scoop. ¿Otra vez? Anímate, Peyo. Déjalo en nuestras manos. Te ayudaremos a hacerte amigo de Scoop. Ah, las amistades son hermosas. Es una idea maravillosa, Exploradores Junior. Nos vemos luego. ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Peyo! Creo que Scoop tiene hambre. ¡Claro! ¡Comida! A Pico le encanta cuando le doy de comer sus vallas. Solo tengo que darle a Scoop su comida favorita. ¿Cuál es tu comida favorita, Scoop? ¿Tacos? ¿Cupcakes? ¿Panqueques? ¡Scoop es herbívoro, Peyo! ¡Él come plantas! ¿Plantas? Tengo plantas en mi bolso. Ten, Scoop. ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡No, en la cara no! ¡Lo está comiendo! ¡Scoop está comiendo mi planta! ¡Aceptó mi regalo! ¡Somos amigos ahora! ¡Felicidades, Peyo! ¿Quieres más? ¡Oh, no! ¡No es posible! ¡Me quedé sin plantas! ¡No! ¡Scoop! ¡Regresa! Tranquilízate, Peyo. Creo que a Scoop le gusta comer esa planta. Solo tenemos que encontrar más. Separémonos para buscarla. Por supuesto. Espérame, Scoop. Seremos mejores amigos después de todo. ¿La encontraron? ¡No! Tampoco yo. ¡Por aquí, chicos! ¡La encontré! ¡Peyo! ¡Es peligroso! ¡Aléjate de ahí! Pero estoy tan cerca. Solo un poco más. ¡La tengo! ¡Peyo! ¡Scoop! ¡Me salvaste! ¡Peyo! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Scoop me salvó! ¡Oh! Supongo que solo quería salvar la planta. ¡Oh! 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 ¡Lo hiciste, Peyo! ¡Ya son amigos! ¡Sí! ¡Ahora vamos a ver mis flores favoritas juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete y dale a Me Gusta!